Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Bueno, ahora, al finalizar, Puerto Rico gana un capítulo revelador de dos horas. ¿Qué será lo que Eda le reclamará a Serkan? No lo van a creer. Sigue junto a Telemundo y disfruta de la programación número uno. Y ahora sí, míralos aquí. Ellos tres. Uno de ellos tres. Uno de ellos tres será el que pasa la próxima ronda. Qué bueno que el público es el que vota y no tenemos nada que ver aquí. Muchachos, los tres excelentes. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Pero el que pasa la próxima ronda lo es. Eres tú. Ángel Luis Ramos. Silencio. Ángel Luis Ramos, míralo ahí. Estuvo bien cerrado. Bien, bien cerrado. Silencio. 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 30,000 votos. ¡Wow! yo tengo el tiro ganador hoy tengo de 100 billetes de 200 dólares de 300 dólares o de 400 dólares ayer se fue un tiro de mil dólares vamos a ver venga para acá el isamuel usted viene de qué pueblo y samuel de donde quiere tirar de 100 de 200 300 400 200 vamos a poner y samuel buena suerte el isamuel me tiene cara que juega baloncesto vamos a ver el isamuel de unacao 200 y no próxima ruth está bien quién va a tirar tú de dónde quieres tirar mi amor de uno de 100 vamos con 100 del 1 vamos allá viene que se va a los 100 se va a los 100 y quién viene por ahí neraida de dónde y de dónde va a tirar de 100 vámonos 100 dólares vamos que se van a la una no bonito bueno con él de dónde papá de las piedras de dónde quiere tirar 100 200 300 300 vamos a contigo 300 este es bravo este es de las piedras también tranquilo respira 300 dólares que está lejos mírala bien mírala bien que contigo no fuimos vámonos maestro 300 y no los dejamos con la novela dos horas quédate ahí nos vemos el miércoles dios los bendiga dos un verso buenas noches